¿Qué es el Centro de Estudios de la UOC? Gracias por la invitación para reflexionar sobre estos temas de interés común en criminología, en delincuencia sexual, que es el tema de esta jornada, y tener ocasión de ver a tantos amigos, colegas, estudiantes, compañeros de universidad, compañeros del ámbito penitenciario, en fin, y de tantas cosas. Y, al ser esta ala y el inicio de la jornada, en fin, y como ven, de acuerdo con el profesor Tamariz, coordinador de la jornada, he variado el título un poco en el sentido de hacerlo más específico para algún aspecto, fijándome en la génesis, también no solo en la prevención, sino en la génesis de la agresión sexual y del abuso, y también en el tema de la pornografía, digamos, ¿no? Para, bueno, porque es un tema de actualidad y he querido, en fin, ir por ahí, ¿no? Entonces, al ser, como digo, muy general, pues me voy a tener que referir a aspectos muy globales, y pienso que habrá personas aquí que podrían hacerlo igualmente, estupendamente, todo esto, y que conocen estos temas más generales. Pero, bueno, en todo caso, confío que algo de lo que hablemos sea de interés de todos, ¿no? Bueno, me voy a desgranar esta charla en cuatro aspectos. Primero, me voy a referir a los correlatos y procesos psicológicos implicados en estos fenómenos, digamos, cómo creemos, de acuerdo con la investigación que tenemos, que se llega a convertirse una persona en abusador o en agresor sexual. Luego voy a hablar de la prevención y la reincidencia y el desistimiento de delictivos. Luego voy a hacer un pequeño comentario sobre predicción y gestión de riesgo, muy rápido, porque no quiero pisar el tema a mi compañera Tey, en fin, que hablará de predicción de riesgo y otras personas también aquí. Y luego unas conclusiones, ¿vale? Este sería un poquito la estructura, ¿no? Entonces, vamos al primer aspecto, correlatos y procesos psicológicos del abuso y de la agresión sexual, procesos que están en la base, ¿no? Bueno, antes de ello me gustaría también, en fin, una cosa que puede ser muy conocida de la mayoría, pero hacer unos comentarios generales sobre el fenómeno, sobre la prevalencia del fenómeno, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que probablemente, en cuanto a la evolución de los delitos sexuales, que este es un tema, como saben muy bien todos, en fin, forma parte del cada día de nuestros medios de comunicación y de las noticias generales y de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Pues hay la idea de que estos delitos siempre se incrementan, que todo siempre va a peor, etcétera. Bueno, realmente, cuando miramos en términos de cifras estos delitos, pues vemos que probablemente se han reducido en las últimas décadas, probablemente, ¿eh? Tenemos indicadores por estudios de victimización en España desde hace casi 40 años, sabemos que se pueden haber reducido en las últimas décadas y estarían actualmente estabilizados, ¿eh? No, sin grandes aumentos ni disminuciones, ¿no? Es verdad, el profesor Tamarí ya lo ha mencionado, por supuesto que aquí hay una gran delincuencia oculta, por supuesto, ¿no? Ya haré referencia a eso también, ¿no? En términos de criminalidad comparada, España se situaría en el lado bajo de la tabla internacional, ¿no? Incluido, si ponemos a Europa, si nos situamos dentro de Europa, ¿no? O sea, en tres décadas de estudios de victimización, vean que las tasas anuales se sitúan entre incluso cero o cero poco por ciento a tres y medio por ciento, dependiendo de estudios y provincias, porque ha habido algunos estudios en Málaga, en otras, en Madrid, en Barcelona, etcétera, dependiendo, y de momentos. Pero en promedio se estima que podemos estar, en los estudios de victimización que se realizan actualmente, en una tasa del uno por ciento, digamos, anual, de personas que dicen que han sufrido un delito sexual, que es una tasa, como digo, baja. Más o menos unas nueve mil denuncias al año. Es verdad que la cifra negra es elevada y podría situarse, a lo mejor, en uno de cada tres delitos, perdón, conocemos uno de cada tres delitos que se cometen, e incluso uno de cada cinco, y hay estudios internacionales que hablan de uno de cada diez. Pero creemos aquí, por los datos que tenemos de victimización y de denuncia, que podríamos estar en un tercio, más o menos. La mayoría de los delitos son abusos sexuales, aunque tienen muy baja denuncia, estos delitos, las agresiones sexuales, incluidas las violaciones, el acoso y otros delitos. Y la reincidencia promedio oficial, pues también es baja, es, bueno, es baja realmente en comparación con otros delitos, de un 20 por ciento, más o menos, que coincide con lo que internacionalmente se conoce también a este respecto. Bueno, también creo que es muy importante referirnos aquí a una serie de macrofactores, factores de gran espectro, digamos, que podrían estar en la base, sobre todo para explicar, en la base de estos delitos, para explicar la mayor prevalencia masculina, es decir, por qué los hombres son realmente los responsables de estos delitos en la mayoría de los casos, ¿no? Yo creo que estos factores macro o distantes, digamos, no son factores inmediatos, ¿no? Distantes, pasan por los siguientes. O sea, sabemos que la dimensión social y cultural que el profesor Tamarí ponía ahora de relieve, la dominación masculina en las sociedades y la subordinación femenina es un fenómeno estructural y que probablemente, incluyendo la violencia, afecta estos delitos. Pero también sabemos, esto no es incompatible con conocimientos de la psicología evolucionista, de la psicobiología, que nos dicen, mire, es que los varones y las mujeres tienen, existe dimorfismo conductual en la selección de parejas, en el sentido de que los varones propenden a seleccionar parejas a veces más jóvenes. Y entonces, esto, digamos, esta propensión natural que hay que controlar, inhibir, etcétera, pero les podría, en principio, en mayor riesgo. Esto, por supuesto, ha añadido a ello el hecho de que las diferencias neuroendocrinas también están determinando o están condicionando este aspecto de los varones, ¿no? Las hormonas, la testosterona, que contribuye a la circuitería cerebral de los seres humanos y, por tanto, condiciona que los varones presenten en mayor grado propensión a la agresión y a la agresión sexual también, digamos. Y el hecho de que los circuitos neurales también hay en ellos un solapamiento entre lo que es la conducta del comportamiento sexual y la agresiva, lo que requiere que los varones particularmente aprendan de una manera muy adecuada las inhibiciones, o sea, efectúen los aprendizajes inhibitorios necesarios para no cometer estos delitos, ¿no? Y, por supuesto, en este marco están las diferencias individuales. Claro, no todos los varones, por supuesto, cometen estos delitos, sino que aquí vienen aspectos de riesgo como la impulsividad, los déficits cognitivos, la empatía, que ya veremos más adelante también, las actitudes justificadoras del delito, en fin, y todos estos aspectos. Claro, estos serían elementos que están en las raíces sociales de esta delincuencia, que la amparan, que la justifican, que pueden contribuir a su desarrollo. Por supuesto, esto no nos colma el conocimiento de lo más inmediato, ¿no? Y yo creo que en este sentido podemos ir al conocimiento de una cierta etiología individual o individual grupal de estos delitos. Es decir, por qué o cómo llegan algunos individuos y algunos grupos de personas a convertirse realmente en delincuentes sexuales de alto riesgo, ¿no? Entonces, con el conocimiento que tenemos, creemos que un aspecto importante en la base, esta pirámide del delito sexual, que quiero representar aquí, en el sentido de lo menos grave abajo y lo más grave arriba, ¿no? Entonces, en esta pirámide tendríamos abajo una elevada prevalencia, probablemente de episodios, digamos, ilícitos o cuasi ilícitos, que podrían darse entre adolescentes. O sea, podría haber, digamos, episodios, realmente, una elevada prevalencia de episodios leves en esa especie de limbo normativo que es la adolescencia y también el inicio de la sexualidad. Entonces, por supuesto, esto no es de riesgo, generalmente. Generalmente, todos estos casos que pueda haber con algún incidente menor entre adolescentes, se controlan y todo viene a ser normal, digamos. Pero en algunos casos, estos adolescentes repetirían los delitos, digamos, ¿no? Repiten las experiencias, siguen adelante, y desde aquí vienen los abusos o las primeras agresiones o intentos de agresión. Y luego tendríamos ya los casos que se consolidan como delitos graves, ¿no? Como delitos graves donde tenemos que evaluar el riesgo, el alto riesgo, etcétera. Y aquí, en este marco, pues hay una serie de procesos psicológicos que tienen que ver con la imitación, con la imitación de modelos, con la práctica, con el reforzamiento de conducta, con las fantasías, donde hay la utilización de fantasías y masturbación, probablemente, para donde se genera el recondicionamiento de estas preferencias sexuales atípicas. En fin, estos procesos son muy importantes para comprender la etiología y para comprender luego la… bueno, y para prevenir, ¿no? Más concretamente, este aspecto, pues tiene que ver también con la asociación sexual de riesgo. Es decir, con una situación de vulnerabilidad que se da en algunos individuos, digamos, ¿verdad? En cuanto que son individuos, pues, que han sufrido, han experimentado negligencia emocional, abandono, abuso, proceden de familias rotas, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden tener aspectos como baja impulsividad, o sea, baja autoestima, asertividad con dificultades, comunicación, aislamiento. Esto les da mayor vulnerabilidad, ¿para qué? Para una mayor urgencia afectiva, que podría dar lugar a una hipersesualización compensatoria, es decir, a un riesgo de experiencias, de tener experiencias atípicas con niños, experiencias de fuerza o experiencias de modelado, de práctica, etcétera. Y, digamos, aquí tenemos también, finalmente, el tercer elemento, donde están las oportunidades, es decir, se requiere para que estos delitos ocurran que haya oportunidades criminales, por supuesto, ¿no? Y que haya desinhibición. Y ahí, pues, tenemos situaciones de alcohol, de consumo de alcohol abusivo, de distorsiones que pueden contribuir a ello. Vean, voy ahora un momento a la pornografía infantil, al tema del uso de la pornografía infantil. Hay estudios nuevos en este sentido, me acerco a este problema de manera específica, que han puesto en relieve, por ejemplo, algunos tipos, algunas tipologías, ¿no? Por ejemplo, el tipo, estos autores han mencionado tipo 1, delincuentes sexuales versátiles, digamos, serían aquellos que se acercan a la pornografía, digamos, como una cosa más en una conducta delictiva mucho más versátil, pero que coleccionan imágenes sexuales de menores en ese contexto, digamos, ¿no? Realizan otros delitos también, ¿no? O bien el tipo 2, donde estas personas muestran un interés sexual creciente por los menores, digamos, todavía no practicado, pero que podría convertirse en un potencial contacto futuro, directo, ¿no? O bien aquellos que muestran curiosidad o interés parcial por los menores, pero tienen limitaciones conductuales, inhiben el contacto sexual directo, ¿no? Y también, por supuesto, en este marco está el negocio del tráfico de pornografía, que no son personas con interés sexual, sino que lo utilizan como negocio, ¿no? Bueno, digamos, se entiende, se interpreta, o sea, como síntesis de todo esto, que las experiencias juveniles en juegos sexuales infantiles o juveniles vívidos, estimulantes, que han sido gratificantes, podían dar lugar, pues, a esta preferencia sexual desviada, a unos recuerdos y fantasías sobre esto, que apetece volver a ellas, mediante el uso de la masturbación, que podría llevar a una consolidación de la preferencia y a una... donde la pornografía, pues, digamos, es un complemento, o bien algo que es utilizado en exclusiva. Aquí tendríamos o contacto directo o abuso de... o el contacto mediante vía internet, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los que usan pornografía infantil vía internet, no? Frente a los que tienen contacto directo. Hombre, suelen ser individuos más jóvenes, con menos problemas infantiles, han tenido la historia personal, más solteros o no han tenido pareja, menos delitos violentos y de consumo de drogas, ¿verdad? Mayores niveles educativos, de empleo, bajas barreras psicológicas para el contacto directo, o sea, tienen, digamos, frenos, ¿verdad? Oportunidades, se encuentran con oportunidades, o sea, tienen más acceso a internet o más acceso a menores y tienen delitos menos graves en general y un menor riesgo de reincidencia, ¿no? Se ha mencionado también... o sea, un análisis distinto es acercarnos desde la perspectiva situacional, digamos, ver qué cuestiones de oportunidad, de estilos de vida, ¿no? Podrían tener, como dicen los teóricos de las teorías de actividades rutinarias o cotidianas, podrían tener incidencia aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha mencionado el solitario inactivo, o sea, persona que pasa mucho tiempo... perdón, que pasa tiempo muy poco o escaso en actividades sociales, el viajero social, persona que viaja mucho y tiene muchos amigos, el caminante solitario, que pasa mucho tiempo dando vueltas por la ciudad, merodeando, ¿no?, que forma parte de muchos delitos de este tipo, el fiestero, que bebe mucho alcohol y drogas, ¿eh?, y el hogareño. O sea, la idea es que estas rutinas o estilos de vida se podrían conectar con algunos delitos y es un análisis diferente, ¿no? Bueno, algunos correlatos típicos de la persistencia cotidiana delictiva son haber sido víctimas y testigos de abuso, experiencias sexuales amplias, el uso de pornografía, la precocidad, en fin, esto es muy conocido y no quiero abundar en ello, ¿no? Bueno, es interesante también ver que hay diferentes trayectorias hacia el delito, ¿no?, o en el delito sexual. Unos, digamos, que abajo, la mayoría de los delincuentes que son de tasa baja y desistentes, algunos delincuentes que son de alta tasa arriba, ¿verdad?, y persisten mucho tiempo, una pequeña cantidad, el 10% o 5, entre 5 y 10%, algunos que persisten, son de baja tasa y persisten pronto, o tasa moderada y persisten pronto, o sea, desisten pronto, y otros que se inician incluso tardíamente en estos delitos. Eso es interesante, ese análisis, ¿no? ¿Cuáles son, a mi modo de ver, algunos temas pendientes en esta materia, interesantes? Pues, hombre, es pendiente aquí el analizar en la cuestión de las mujeres. ¿Hay mujeres que abusen de menores? Esto es un tema un poco tabú, pero realmente los datos donde hay información al respecto, en Estados Unidos, por ejemplo, nos hablan de un 5%, ¿no? Y aquí puede haber mujeres que han abusado, que abusan de menores por razones intergeneracionales, o sea, porque en la familia ellas mismas fueron abusadas y siguen como esta tradición. Mujeres adultas, cuidadoras, maestras a veces, o personas que están al cuidado de chicos y se enamoran de menores, entonces entran en riesgo de estas conductas, o mujeres forzadas por varones, ¿no?, por la pareja, etc., para abusar conjuntamente de algún menor. Y también es un tema pendiente interesante el abuso sexual han parado, no han parado. No quiero decir que las organizaciones abusen de los menores, pero digamos que se produce en situaciones de clubes deportivos, de grupos deportivos, o actividades recreativas, o escuelas, o vinculado a la iglesia, ¿no?, sacerdotes. Entonces, todo esto tiene una connotación especial por cuanto que esas instituciones van a intentar evitar el escándalo, ¿no? Entonces, muchas veces se ocultan estos casos, y en fin, y es más complicado la prevención también, ¿no? Bueno, prevención, que era el anuncio que había en la charla, ¿no? Prevención, que hacer, ¿no?, que hacer sin abundar mucho y, por tanto, digamos, entrar en las materias concretas que se van a dar aquí en otras ponencias, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es, en consonancia con esta gran, digamos, diversidad de situaciones, desde el inicio temprano hasta la repetición, hasta las agresiones sexuales graves, pues también la prevención tiene que ser diversificada, no puede ser meramente el Código Penal, como es evidente, ¿no? Es decir, tiene que haber una prevención primaria que incluya educación y control paterno. Yo creo que las familias en general en eso lo hacen bien, pero también las escuelas, en fin, hay todo un aspecto o un reto para la prevención primaria. Hay un reto más importante todavía para la prevención secundaria, casos de riesgo de menores que no se detectan adecuadamente y que a veces, pues, pueden dar lugar a situaciones muy graves y habría que estar ahí, ¿no? Y luego el derecho penal, cuando interviene el derecho penal juvenil o adulto con los tratamientos y apoyo, etcétera, apoyo o control social y también la predicción de riesgo. Las tasas de reincidencia, aquí se darán seguramente datos más concretos, ¿no?, o específicos. Yo, digamos, por hacer una comparación, tenemos tasas generales, vean que las tasas generales internacionales, más o menos 50% de los delincuentes reinciden y, si hacemos tratamientos, bajan esas tasas unos entre 8 y 12 puntos, ¿no? Las tasas sexuales, de delitos sexuales, son 18, 20 puntos, si hacemos tratamiento, las tasas bajan hasta 10, 15 puntos, o sea, reducen 5, 6, 7 puntos, ¿no? En España es análogo, quizá los estudios aquí realizados en el centro de estudios, por Marta, en fin, y todos los colegas de aquí, pues nos hablan de tasas más bajas, ¿no? En Cataluña 37, 38%, y en toda España más o menos hay algún estudio en Madrid, un poquito más elevado, y entonces cuando se aplican tratamientos podemos estimar, no hay datos y de dignos sobre esto, que bajamos las tasas en 10%, más o menos, ¿no?, 8 o 10%, ¿no? Y en sexual, los datos que tenemos sí que nos permiten afirmar que las bajamos entre 5 y 10 puntos, ¿no? Bueno, aquí hay muchos psicólogos y terapeutas de delincuentes, en fin, que trabajan con delincuentes y con sexuales, y por lo tanto no voy a abundar mucho en esto, pero solamente para, sobre todo para estudiantes y personas más desconocedoras de esta problemática y de estas intervenciones, es decir, que los tratamientos, los tratamientos utilizan, los tratamientos cognitivo-conductuales que se aplican en la actualidad, los mejores tratamientos que tenemos, utilizan diferentes ingredientes o técnicas que abordan desde la propia educación sexual de los delincuentes para que tengan mejores conocimientos objetivos, realistas sobre la sexualidad humana, hasta el trabajo sobre distorsiones cognitivas y justificaciones del abuso, o sea, las condiciones que amparan el abuso, ¿verdad?, sobre estilo de vida positivo para que sus rutinas en relación con las teorías de estar de oportunidad sean más normalizadas y por tanto se vean menos expuestos a posibles situaciones de riesgo y aspectos que tienen que ver con la empatía, con las emociones, o sea, con el sentimiento, digamos, el entrenamiento para que esas personas sean capaces de apreciar y de sentir con las víctimas, de sentirse concernidas por el dolor de las víctimas, por tanto, la conciencia emocional y la empatía con las víctimas, y también para que sean capaces de adquirir un mayor repertorio de emociones en su vida y por tanto experimenten ese repertorio natural necesario, ¿no?, para luego poderlo comprender en otras personas. También el impulso sexual puede ser tratado y la prevención de recaídas, intentando que estas personas aprendan a inhibir, a controlar, a anticipar situaciones de riesgo. Y luego se requiere, claro, como es natural, también reinserción y para ello el apoyo social, el apoyo social de estas personas no basta con, digamos, con el castigo, ¿no?, luego hay que hacerlo debido para que se reinserten en la comunidad, ¿no? Entonces, la cuestión es, todo este programa, todos estos programas que se aplican en toda España, ¿verdad?, en Cataluña se iniciaron, en este centro de estudios fue el autor, digamos, el iniciador en los años 90, ¿no?, de una serie de investigaciones que luego se concretaron en este programa y luego se expandió, se aplica en Cataluña inicialmente y luego se expandió a toda España. Entonces, ¿qué consiguen? Consiguen mejoras terapéuticas estos programas, realmente consiguen cambios personales que puedan anticipar que esa persona va a mejorar su vida y los estudios, la investigación que tenemos ya propia, desarrollada en la Universidad de Barcelona y en colaboración con instituciones penitenciarias de Madrid y con el Departamento de Justicia, con prisiones de Cataluña, pues nos dicen que estamos aplicando una escala general que diseñamos a este efecto sobre variables terapéuticas y nos dicen que hay mejoras relativas, pequeñas, no hay cambios radicales, ¿verdad?, pero que hay mejoras interesantes en estas materias, en estos aspectos que los tratamientos intentan cambiar, ¿no?, en la empatía, ¿verdad?, aquí aparecen con este asterisco pues los elementos significativos de cambio, ¿no? En la escala completa de cambio terapéutico hay una significatividad importante de cambio, de mejora, en comparación con grupos de control, ¿verdad?, de no tratados y también mejora la empatía, la autoestima social, la asertividad, el estadio de cambio en términos de Puchasca y de Clemente, el estadio de cambio en el que se encuentran los individuos más avanzados, con más ganas de evolucionar y de ser conscientes del problema que tienen para poderlo modificar y una disminución relevante de las discusiones cognitivas, de estas justificaciones del delito, ¿no?, que favorecen el abuso, también de la impulsividad, o sea, de la falta de control en la conducta, ¿no?, de la agresividad, de la ansiedad ante situaciones sexuales y de comunicación normalizadas que deben cambiar, debe reducirse para que esas personas tengan ocasión de tener relaciones adultas, también sexuales, ¿no?, y de los del sentimiento de aislamiento, o sea que, digámoslo así, terapéuticamente los programas funcionan de una manera relativa, de una manera relativa, por supuesto, no hay panaceas en nada en la vida y en esto tampoco, ¿no?, pero les quiero dar una noticia todavía más importante y es que las tasas de reincidencia cuando se evalúan a largo plazo, estos son datos que acabamos de analizar hace poco, en un estudio general sobre estas cuestiones de la agresión sexual, el tratamiento y también sobre la muestra originaria que analizamos junto con el Departamento de Justicia en su día en el año 2002-2004 de un grupo de tratamiento de personas que habían sido tratadas entre el 96 y el 99 y fueron escarceladas en el 2001-2002, pues bien, estas personas en su día la reincidencia fue 4%, reincidían más o menos 4,2% los tratados y 18 puntos los no tratados, ¿verdad?, después de tres años y medio de seguimiento. Bueno, hemos hecho una evaluación a 18 años, esto es muy interesante, ¿no?, y lo que podemos ver ahora es que estos casos claramente, bueno, aquí hay dos noticias interesantes, una es que incluso el grupo de control en azul, incluso sin tratamiento la mayoría de los delincuentes dejan de delinquir pronto, o sea, a los nueve años, vean, ya ha bajado la tasa de reincidencia, se ha de decir que también hay una razón de edad aquí, también se ha de decir esto, es decir, que estos individuos, algunos ya, bueno, son más mayores y eso también cambia, pero bueno, en todo caso, baja, en fin, no son personas mayores, son personas de más edad pero no mayores, entonces, baja, ese es un dato interesante, es decir, que hay una recuperación natural por la vida, por las cosas, por las circunstancias, por las parejas, por fin, pero en el caso de los delincuentes tratados, vean, en rojo, pues el grupo de tratamiento tiene tasas mucho más bajas y también baja mucho más al final, o sea, la recuperación es casi completa, ¿no?, entonces, esto es muy interesante porque también nos hace, nos da una idea muy relevante, muy práctica para el análisis de los tratamientos, de la eficacia, en el sentido de que la mayor parte de la reincidencia la vamos a obtener en los primeros años de seguimiento, no después, en los primeros años de seguimiento ya nos dan una idea muy relevante, una fotografía muy realista de la reincidencia futurible, ¿no?, incluso en delincuentes sexuales donde estimamos que hay una latencia elevada de estos delitos, o sea, que se proyecta mucho más que la delincuencia común, ¿no?, petición y gestión de riesgo, digo, no pisaré a Tey y a las otras, y a Lucía, a otras personas que hablarán de riesgo, esto, solamente decir que efectivamente es muy importante el riesgo delictivo, lo presento ahora con carácter general, analizar el riesgo delictivo porque hay una pequeña proporción de personas, de delincuentes sexuales que repiten los delitos, que van a repetir los delitos, una pequeña proporción, pero grave, y por tanto, requerimos, necesitamos evaluar el riesgo delictivo, la posible repetición, ¿no?, para proteger a la sociedad, en fin, y para tomar las medidas de gestión adecuadas, ¿no?, y en esto hay variabilidad individual, por supuesto, de los casos, y para ello se han diseñado, como se conocen muy bien todos ustedes, en los últimos décadas, una serie de guías de valoración que permiten evaluar esto tanto en menores, en jóvenes, como en adultos, ¿no?, y esas guías lo que hacen es evaluar sistemáticamente los factores de riesgo de reincidencia, que la investigación básica nos ha dicho más o menos, sabemos bastante, cuáles son, ¿no?, y evalúan también, pues, el funcionamiento de los sujetos en diversas áreas de la vida, o sea, tanto en el ámbito clínico, más clínico personal, como social, como ambiental, ¿no?, y, en fin, y esto nos puede ayudar, pues, a mejorar nuestras intervenciones, ¿no?, ¿vale?, muy importante señalar también esta idea de periodicidad de las evaluaciones, cada riesgo no se puede predecir de hoy para dentro de 20 años, lo que se debe predecir periódicamente, porque las circunstancias de las personas van cambiando de modo regular, entonces, solamente conocen ese UVR20, que te, seguro, y otras personas se van a referir, analiza, pues, el funcionamiento del individuo en general, este instrumento, que fue traducido por mi colega, el profesor Antonio Andrés y otros colegas en la Universidad de Barcelona y que está dispuesto, se publica, está publicado para que lo pueda utilizar cualquier persona, cualquier experto, entonces, y luego se abandonan los antecedentes delictivos de las personas también, ¿no?, porque, bueno, la conducta pasada sigue siendo un proyector muy importante en la conducta futura y por lo tanto esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no?, y lo que uno se ha atrevido a hacer antes podría volverse a atrever a hacerlo después, ¿no?, y los proyectos de futuro, es decir, ¿qué van a hacer las personas, ¿no?, cuando alguien sale de la depresión, ahora hay estudios en toda España muy interesantes pero aquí en relación con este centro también y con la autónoma de Barcelona, mi colega, mi buen colega, profesor CIT y otras personas han llevado a cabo estudios de seguimiento de liberados condicionales para ver cuáles son las narrativas que esas personas cuentan, qué cuentan, qué dicen respecto de su futuro, ¿no?, cómo va a cambiar y esto no es con delincuentes sexuales, es en general, ¿no?, pero en esas narrativas o sea, lo que esperamos es que las personas empiecen a decir veo las cosas diferentes, veo las cosas diferentes como las veía antes y algunas personas lo dicen esto, veo las cosas diferentes, soy una persona diferente, he cambiado, he cambiado, no veo las cosas como las veía y muchos expresan la idea de quiero ser, me gustaría ser una persona normal, como todas las personas, tener una familia, tener como todas las personas, al hilo de esto es muy importante esta idea, digamos, de que finalmente una vez una vez que una vez que se han hecho tratamientos, una persona es escarcelada, etcétera, pues hay que preparar la salida, hay que, digamos, acoger a las personas que vuelven a la comunidad, incluidos los delincuentes sexuales, incluidos los delincuentes sexuales, ¿verdad? Y hay que desetiquetar y desestigmatizar, habría que hacer esto, ¿no? Relata el poeta Ovidio en su obra Las metamorfosis, bueno, hay un mito de Pimaleón famoso, relata que Pimaleón, un escultor muy importante, pues había, digamos, había creado una estatua de mármol, una mujer de mármol, muy hermosa, ¿no? Y entonces, y él, se enamoró de la obra que había creado, de la estatua, ¿no? Se enamoró de la estatua y tanto se enamoró y tanto deseó que fuera realmente una mujer viva, ¿no? Una mujer viva para, bueno, para vivir una vida con ella, que esa creencia, esa confianza en la estatua, ¿verdad? Pues le dio vida, ¿no? Dice Ovidio que esto fue con la ayuda de Venus, ayuda que no tenemos siempre nosotros para todos los casos de delincuentes sexuales, ¿sabes decir? Pero bueno, le dio vida, ¿no? O sea, la creencia, ¿no? En las personas. Y es verdad que la creencia en las personas, o sea, el hecho de que otros reconozcan el esfuerzo que haces, que estas personas que siguen tratamientos hacen para mejorar, ellos lo aprecian, es una cosa muy importante, este reconocimiento. O sea, la creencia en el futuro de alguien, la creencia en que alguien puede volver a ser un ciudadano, un ciudadano, sin más, ¿no? Ya sé que esto choca con muchos elementos sociales y también, no soy ingenuo, ni ustedes lo son tampoco, la mera creencia, ¿verdad? No hará que la estatua, en fin, igual que Prima León necesitaba la ayuda de Venus, nosotros necesitamos la ayuda de los tratamientos y de otras cosas, ¿no? para hacer esto. Pero es importante también hacerlo, ¿no? Y de aquí, pues vamos, y aquí mi amigo y buen colega Carlos Soler me va a permitir porque voy a utilizar una cosa que él me facilitó, una diapositiva, quiero decir, que es para representar el programa Círculos, el programa Círculos para ir concluyendo ya, ¿no?, hacia la idea siguiente y es que, la idea siguiente y es que el tratamiento requiere, o sea, no solamente una intervención técnica, ¿verdad?, elaborada, sofisticada, que ya se hace, sino que requiere esto, veo que hay una rata ahí, pero, digamos, la idea de desde el tratamiento hacia la responsabilidad colectiva, ¿eh? No basta el tratamiento, el tratamiento es una herramienta técnica muy importante, sino que se requiere que finalmente la comunidad tome las riendas de aquellas personas de una manera implicada, de una manera solidaria también, de una manera consciente, de una manera tolerante, de aquellas personas que quieren volver a la comunidad y quieren reintegrarse en ella, ¿no?, quieren reintegrarse en ella y ponga a disposición de estas personas, bueno, las mejores ayudas posibles, ¿no?, y los controles también necesarios, ¿no? Y en este sentido, no todo el mundo quiere pura punición para los que han cumplido condenas, también hay muchas personas que están dispuestas a lo contrario, como todo en la sociedad, en la sociedad, todas las opiniones son múltiples, ¿verdad?, y aquí en este centro y el programa Círculos que en su día Carles Soler y César García y otros colegas del Departamento de Justicia pusieron en marcha, ¿verdad?, para, junto en un contexto de investigación europeo y a raíz de una iniciativa comenzada en Canadá en los años 90, etcétera, o sea, la idea de amparar socialmente con un grupo de apoyo a las personas que salen, que son escarceladas, pues esta idea que se ha concretado en el programa Cercles es muy importante, ¿no?, muy importante, ¿no?, que esencialmente, como saben, consiste, esto ya es famoso, esto es el programa Cercles, realmente es famoso, consiste en que un grupo de voluntarios, estas personas en verde, estas, apoyen, acojan, estén continuamente, de modo constante, periódico, cotidiano, en conexión con esta persona, le den soporte emocional, le den soporte logístico, le ayuden a buscar empleo, le ayuden a sus relaciones iniciales en la comunidad, esto es muy importante, porque claro, está, imagínense, piensen por un momento lo que supone salir de la cárcel después de 20 años o 15 años de condena a un mundo que no es el mismo, bueno, aparte de que uno lleva, pero este mundo al que uno sale ahora, un delincuente, no es el mismo, es que nuestro mundo en 15 años, ¿se imaginan lo que ha cambiado esto en 15 años? O sea, un mundo movido con las tecnologías, movido con esto que ahora se llama la posverdad, ¿no? O sea, lo que antes se llamaba la mentira de toda la vida, la mentira ahora se llama la posverdad, ¿no? Pero bueno, en fin, estos cambios, digamos, que han llevado, entonces, este mundo, digamos, él solo no va a ser fácil, necesita apoyo, necesita ayuda, y cuando estos colegas del Departamento de Justicia pusieron en marcha este programa, muchas personas se mostraron dispuestas a contribuir a esto, a apoyar esta iniciativa y ahí estuvieron y se presentaron cientos de personas para la selección para este grupo y luego, por supuesto, este programa no es meramente, no es solo vocacional, por supuesto, no es, o sea, son personas entrenadas, ¿verdad? Y son personas, digamos, que también tienen el apoyo de la institución, de profesionales, etcétera, Pero yo creo que este, esto es muy importante. Bueno, y ya, vamos bien, yo soy María de Horarios, incluso voy demasiado rápido, ¿o no? Es que soy disciplinado, ¿sabes? Bueno, para ir concluyendo, luego, como habrá ocasión de preguntas y tenemos más ocasión de hablar, y en fin, de que las personas, cada uno pueda reflexionar o preguntar. Entonces, a ver, yo me gustaría solamente unas reflexiones finales en el sentido de, bueno, todo esto que se va a tocar en la jornada, Delitos sexuales, prevención, tratamiento, reinserción, pues decir que, efectivamente, todo eso tiene una enorme gravedad, qué duda cabe, ¿no? Estos delitos, una gran alarma, ¿no? Tienen una prevalencia oficial baja, pero sabemos que son más de los que están, de los que son computados, ¿eh? Y, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que, sobre este fondo, de este problema grave, difícil, etcétera, lo que yo quiero añadir como positivo, como elemento positivo desde la ciencia, ¿no? Es que la mayor seguridad no depende de la mayor punición. Y esto, ya se dice muy reiteradamente, pero es que hay que volverlo a decir porque la mayoría no se lo creen, o sea, y sigue, digamos, la mayor seguridad no dimana de una mayor punición, no dimana de ahí. Entonces, alargar las penas y otra vez con más penas y la pena honda y la otra, o sea, y los pospenitenciarios y la pena después, pues esto es más de lo mismo, o sea, más de lo mismo, cuatro mil años con la misma historia. Entonces, bueno, hay que saber que esto no funciona, no es así. Segunda idea, y es que es también esperanzadora, tenemos una comprensión científica razonable de este problema, no es que lo tengamos desgranado de un modo pleno, pero tenemos una comprensión científica razonable, actual, es decir, hay muchísima investigación sobre esto, muchísimas conclusiones satisfactorias que nos permiten conocer más o menos de una manera bastante precisa cómo funcionan estos delitos, cuáles son los factores de riesgo y por tanto, aprovechémoslo esto, muy importante, aunque tenemos elementos, sin duda, que debemos conocer en el futuro. En términos generales, muchas cosas todavía, pero luego, algunos aspectos particulares, pues como la delincuencia de las mujeres, posible, y también intervenir en esto más, y todos estos aspectos de organizaciones, del camuflaje de algunos abusadores en instituciones nobles, o deportivas, no sé qué, todo esto, en fin, y ver cómo hacer prevención en esos lugares de una manera más eficaz, al hilo de la más seguridad no dimana de más punición, pues una idea complementaria, y es que la complejidad de los factores que hemos visto, ¿no?, en este fenómeno que inciden, y la complejidad de los momentos de la etiología, desde la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia, la vida adulta, o sea, dada esta complejidad, es que en esto de la delincuencia no hay nada sencillo, claro, es que esto no, o sea, no podemos hacer una criminología o una intervención del pim pam pum, pim pam pum, no sé si sirve para algo, pero no para esto, es decir, esto es complejo, y por tanto, como complejo debemos tratarlo, ¿no?, por tanto, dada que la prevención, perdón, que la etiología es compleja, la prevención debe ser diversificada y compleja, por tanto, hay que contemplar aspectos de educación, de control informal en la comunidad, de quizá entrenamiento a familias, de prevención secundaria, que es el tema más difícil y más probablemente necesitado de que se hagan cosas, pues familias en riesgo, barrios en riesgo, etcétera, mucha investigación pone de relieve, la investigación actual, que gran parte de la delincuencia sexual, también, como otra delincuencia, se produce en familias, se produce en familias, o sea, no exclusivamente, ¿verdad?, pero que hay muchos hermanos que han abusado dentro de la familia, sexualmente, pero es que sus padres también lo hicieron y es que las hijas que han sido víctimas quizá vuelvan a serlo luego en la vida de pareja, etcétera, o sea, que la concentración en familias de riesgo de ciertas intervenciones, aspecto de protección a las víctimas también, bueno, apoyo prosocial, general, ¿no?, y también un tema novedoso, interesante, la criminología aplicable ahora a este campo, que es, como he mencionado, lo de las oportunidades, o sea, el ver cómo la gestión de las oportunidades o de la, o digamos, la prevención de acceso fácil a oportunidades delictivas puede contribuir a disminuir este problema, esto es un tema también interesante, porque siempre tendremos aquí los dos elementos, la motivación criminal y la oportunidad final para cometer los delitos, ¿no?, entonces, eso también habría que contemplarlo. Y luego, los agresores de alto riesgo, pues, que están en esa cúspide de la pirámide que he mencionado al principio, pues, requieren castigo, por supuesto, yo creo que nadie vamos a negar esto, pero también requieren tratamiento, intervención, educación, apoyo, y esto no es incompatible, no es incompatible, o sea, debe ser a la vez, bueno, nuestra legislación lo prevé así, ¿no?, pero debe ser a la vez, no es incompatible. Y por último, una reflexión efectivamente final y creo que para, digamos, terminar es importante, ¿no?, en estas materias delicadas, complejas, de gran impacto mediático y a veces de gran, bueno, de gran miedo, ¿no?, y de gran, pues, decir que estos temas, todo esto del delito y esto en particular, pues, tenemos que tratarlo de manera legal, que somos, nos basamos, somos un Estado de derecho, de una manera legal, con las normas que tenemos, ¿verdad?, de una manera civilizada, que quiere decir legal, también, ¿no?, porque, claro, para el incibismo, ya vamos viendo, no hace falta, seguiremos viendo, ¿no?, pero, si uno se sale de las normas, me refiero, y quiere hacer aquí una venganza con estas personas, y no sé qué, civilizada, y de responsabilidad colectiva, como he mencionado, ¿no?, donde se impliquen políticos, medios de comunicación, por cierto, que haría falta una cierta reflexión a este respecto, autoreflexiva de los medios de comunicación, para ver, y quizá un código ético a este respecto, no estaría mal, ¿no?, como en otras parcelas de la violencia, como los suicidios, en fin, expertos, que sin duda son los concienciados, estamos aquí, expertos, estudiantes de tecnología, concienciados sobre esto, y ciudadanos en general, donde seamos capaces de transmitir estas ideas, lo mejor posible, al público. Muchísimas gracias por su atención.